Al recoger el premio que se ha entregado en el marco de las celebraciones del 60 aniversario del Centro Santanderino, Vicente del Bosque, no ha podido evitar hablar de su hijo Álvaro, de 27 años, y con síndrome de Down. Pues que yo tengo un chaval con discapacidad, iba a decir un niño, no, un chaval, con todas las letras, con discapacidad, que es mi amor. Bueno, no me lo voy a apropiar, porque... Por su parte, el gerente del Centro, Padre Meni, Carlos Pajares, ha hecho un llamamiento a reconsiderar cómo está actualmente la discapacidad. Son muchos los logros alcanzados, pero es mucho el trabajo que queda por hacer. Tenemos claro que el problema no es sólo de las administraciones, sino de toda la sociedad en su conjunto. Un acto en el que también ha intervenido el presidente Cantabro, Miguel Ángel Revilla, ¿Quién ha destacado la labor que realizan? Uno pone la televisión, lee un periódico, la corrupción de un día tapa a la del día anterior, donde lugares como Panamá, las Islas Jersey, las Islas del Gran Caimán, parecen el epicentro del mundo. Hay otro mundo, hay otro, hay otro mundo, que es el de la gente buena, de la gente mayoritaria que lucha. El presidente Cantabro también ha ensalzado a Vicente del Bosque como una referencia de ser humano y personal normal, asequible, sensata y sencilla.